Mi nombre es Marina Gisela Ortiz, yo represento a la parte de Secretaría de Nivel Secundario de Atec, seccional Castelli, y hoy nos acercamos a los estudios de la Radio Fan para dar a conocer un poco a la comunidad en qué consiste el arreglo en cual llegó el frente gremial, en cual está incluido Atec y otros gremios que acá mi colega enseguida va a presentarse. Y uno de los puntos por ahí básicos y más importantes que nosotros queremos rescatar, más allá de que los dirigentes a nivel provincial en todo momento resaltaron que la oferta es insuficiente, valoramos mucho el tema de la cláusula gatillo, que es una cosa histórica, aunque muchos no crean, porque la única vez que hubo cláusula gatillo fue en 1988, que después fue derogada por el gobierno de Menem. Otra de las cuestiones fue que caiga el decreto por el cual el gobernador dictaba la emergencia educativa, otro decreto por el cual, o resolución en donde se cerraban muchos cursos, y dejaba a muchos colegas de nivel secundario sin su fuente laboral. Entonces consideramos que pelear por un sueldo un poco más alto sería injusto si tenemos muchos colegas que quedaban sin su trabajo. Otra de las cuestiones también que cayó fue la emergencia educativa, que tiene puntos importantes para rescatar. También volvemos con los reconocimientos médicos a cada una de las localidades. Son cuestiones y puntos importantes que como Frente Gremial, atendiendo las necesidades de muchos colegas del interior, lo valoramos y lo rescatamos. Y una de las cuestiones también importantes es que a partir de junio, entre otras cosas, vamos a sentarnos en la mesa de política salarial a poder volver a hablar con cuestiones como vamos a trabajar con respecto al poder adquisitivo que hemos perdido en el año 2017 y 2010.